El ministro de salud Marcelo Navajas indicó que en los próximos días llegará al país 500 respiradores y también se instalarán 60 camas de terapia intensiva en la ciudad de La Paz. Y son prácticamente 500 unidades de terapia intensiva. En los próximos días en la ciudad de La Paz se van a inaugurar más de 60 camas de terapia intensiva en el alto, sobre todo para contener ahí y tener un hospital COVID-1 alto. También va a estar el otro hospital, que es el Hospital del Norte, que nos va a dar el apoyo y así en cada departamento. Asimismo, la autoridad aseveró que las pruebas rápidas se realizaban al personal de salud. Las pruebas, indudablemente, la reacción del PCR, que es la reacción de la cadena de la polimerasa, que ustedes lo han repetido todos los días, es la más confiable. Y vamos a llegar en unos días más, cuando los laboratorios estén totalmente implementados, no les quiero dar la fecha porque está sujeto a varias cosas, pero en los próximos días, a realizar hasta 300 pruebas diarias. Gracias.